Música Dice bellamente uno de los himnos de Pascua Señor, recríanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso Hermosa palabra de este himno y hoy el Señor nos quiere recrear con su palabra y tenernos en el paraíso es decir, en el reino de su amor Del Evangelio de San Juan, capítulo 17 de los versos 20 a 26 En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también esté en ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermosa palabra del Señor qué declaración de amor tan grande y tan estupenda me hace recordar a aquella madre que dice al Señor Señor, me diste este hijo Señor, que estemos siempre unidos Señor, que no deje el camino del bien Señor, que yo lo pueda amar siempre y ojalá Él me ame siempre Señor, que nos amemos siempre es lo que Jesús acaba de decir en el Evangelio Padre, yo les he entregado tu palabra pero Padre, que seamos uno yo nunca los voy a abandonar que ellos tampoco me abandonen es que en la Escritura la fe es similar a un momento de bodas sí, a un matrimonio donde entra una pareja que se ama allí hacen su sello de amor para siempre y salen con la cruz como dueña de sus vidas y de su hogar es lo que Jesús quiere hoy decirte yo te amo con el amor de un esposo, de una esposa yo realmente te quiero seamos uno yo nunca te faltaré nunca me faltes trata de estar siempre conmigo en la vida trata de llevar siempre tu vida unida a la mía para que así demos frutos que permanezca para que tú seas feliz sabiendo que tienes mi amor más aún que tienes gloria y vida eterna que declaración de amor que declaración de bodas nos ha hecho el Señor que vivamos hoy con la alegría de ser amados por el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén